Música En este programa de hoy vamos a recuperar varios momentos de la audiencia del caso Medusa del pasado viernes que se limitó digamos públicamente a muy pocos elementos pero que comenzó la lectura de la acusación la acusación es un documento de más de 12 mil páginas eso va a ser largo esa lectura va a ser larga en el tribunal tienen que leerlo pero hay muchos debates previos y hubo gente dando vuelta a Maroma para que no se conociera finalmente a las 12 de la noche con 17 minutos quiere decir que ya era sábado habían comenzado la jornada de trabajo a las 10 y media de la mañana del día anterior era el día completo y ya al otro día 12.17 comenzó la lectura pero a las 12.30 el juez levantó porque dijo que ya y será el próximo viernes hay otra audiencia que es pasado mañana que es contra un abogado que el Ministerio Público le cuestionó de hecho el Ministerio Público pidió para su defendido una variación a medida de prisión y pidió para él Vallejo Garit el Ministerio Público pidió para él unas medidas una multa y notificar al colegio de abogados y esa audiencia se va a conocer el próximo martes entonces ¿por qué va a ser esa audiencia? vamos a poner algunos de los aspectos para que ustedes puedan entender porque fue un problema planteado por un abogado yo creo que ustedes vieron que se convirtió Jenny Berenice abogado le dice ridícula eso fue lo que los medios cogieron ese titular pero eso fue mucho más de ahí eso no se quedó ah que le dijo ridícula no vean ustedes vamos a comenzar con este momento son varios momentos tengo tres señor director comenzamos con el primero sin faltarles respeto al tribunal la ocasión pasada le di un golpe le pedí aquí en la tribuna y le pedí disculpas exclusivamente al tribunal pero venir a decir aquí que hay que imponerle prisión preventiva a Jonathan Loanders Medina Reyes y que hay que imponerme a mis sanciones disciplinarias consistentes en multas en base al 134 cuando aquí no hay ninguna dilación procesal aquí hay pedimento que yo le propongo y usted me falla si aquí hubiese ido la dilación procesal ya yo hubiese recurrido en oposición hubiese tomado otras medidas para proponer esta audiencia como la recusación temeraria que esa no es nuestra posición y no lo hemos hecho pero venir aquí a decir que hemos sido irrespetuosos porque enérgicamente fuimos sorprendidos con un comentario y una afirmación difamatoria de que hemos recibido dinero de Jan Alain para dilatar el proceso a cualquiera le hubiese sorprendido el juez cuando Jenny Berenice y su secundero Wilson Camacho afirman que yo Enrique Vallejo Garib que nadie puede señalarme y ella lo sabe he recibido dinero de Jan Alain para dilatar este proceso ella que se prepare porque tú no vas a quedar aquí vaya estudiando doctrina alemana del uso abusivo de los argumentos jurídicos en el juicio oral vaya y ya yo le demostré a usted que no le tengo miedo también y que bueno que usted doctor continúe doctor doctor continúe doctor entonces la verdad que estos decretos hacen vaina entonces juez venir a decir aquí que Wilson tú siempre ha sido un títere venir a decir aquí no de verdad pero las partes entiendan que yo puedo conocer un proceso bajo el litigio de lo que se observan en las universidades yo regreso nuevamente porque yo no puedo trabajar en esas condiciones lo respetamos no es un llamado de advertencia para ver si eso a ustedes le hace un llamado de atención y decir esa no es la técnica de un proceso conforme a la litigación porque el tribunal está aquí para fallar argumentos en derecho no epítetos versus epítetos y argumentos versus argumentos personales el tribunal está para los otros no para eso entonces si usted puede continuar en ese sentido sin perder el norte pues entonces yo continúo de lo contrario yo desciendo hasta que el debate pueda continuar lo que pasa es magistrado trataré de de ser lo más directo posible lo que pasa es magistrado es que es muy bueno difamar y no aguantar entonces hay que decirle la verdad a ellos que nunca le han dicho y someterlo pero este no es el escenario defensa el escenario es un escenario técnico magistrado eso sigue siendo una ridiculez de parte del ministerio público pedir sanciones disciplinarias por un abogado que no ha venido aquí a dilatar el proceso ha hecho pedimento concreto si yo hubiese venido aquí a dilatar el proceso otras fueron la medida una oposición sobre oposición una reacusación sometida arbitrariamente aquí yo he venido a faltar el pedimento que usted me lo acoge me lo rechaza venir a decir aquí que es temerario yo plantear que el tribunal verifique si ha sido citado que no y que no tengo calidad usted me lo falla y ya si yo no tengo calidad pues ya seguimos en esto pero que no tiene calidad y que usted llegó tarde y que hay que ponerle prisión preventiva hablando porque llegó tarde magistrado aquí nosotros tenemos un representante desde las 9 de la mañana dando calidad por nosotros bueno hay una parte que también cuestiona al juez es la parte que vamos a ver ahora es el abogado Enrique Vallejo Garitz el abogado Enrique Vallejo el ministerio público terminó pidiendo medidas contra él y se va a conocer una audiencia aparte que va a ser pasado mañana vamos a ver la parte también donde cuestiona al mismísimo juez que el mismo abogado el abogado cuestionándole Yo seré muy directo y muy claro para pararse en la tribuna contraria a afianzar que aquí lo que hay es tácticas dilatorias y temerarias hay que tener mucho cuidado con eso antes de ustedes retirarse a ponderar aquí se presentó una discusión en este salón de audiencia una discusión que fue exactamente igual a la discusión por la cual fueron acogidos motivos de recusación por la corte de apelación de Alexis Medina contra usted y si nosotros acogida defensa si usted tiene una recusación en este momento con este proceso yo le otorgo la palabra bueno pues perfecto entonces usted no tiene que plantear cuestiones que no pertenecen al caso eso no viene al proceso si usted tiene una causal vuelvo y recalque el juez relacionado a este proceso yo le doy la palabra ahora le escucho lo pondero y el tribunal da lugar a decidir relacionado a la recusación si hubiese querido recusarlo los recursos usted tiene la oportunidad de hacerlo si usted lo entiende pues entonces el tribunal le hace la advertencia relacionado a ello fue acogido una objeción usted presentó un argumento y fue acogido una objeción relacionado a ello el tribunal acogió la objeción tiene la palabra nosotros tenemos una solicitud no deje que termine porque yo le di la palabra acá continúa abogado entonces juez aquí no hay ni temeridad ni táctica dilatoria ni absolutamente nada de eso aquí es lo que se está exigiendo de derecho y cuando aquí se viene a hablar de calidad aquí no puede verificarse la calidad a nivel estricto senso ah él es representante de canon no yo estoy representando al ciudadano Jonathan Lohander Medina Reyes que de ser favorecido con un auto de un lugar como esperamos y no haber tromado el tribunal la secretaria y el juez las previsiones que obliga el código de citar a todas las partes la decisión es nula señoría si pudiera la defensa por favor abstenerse que no esté en su casa de tal golpeando defensa el tribunal le hace la segunda observación con eso eso es una curul para usted mantenerse y respetar la solemnidad y el tribunal ni siquiera porque lo dice el ministerio público el tribunal hizo la advertencia con anterioridad previamente ¿pero en qué ello le faltaba el tribunal? no, no es el tribunal es a la solemnidad es a la audiencia es a las demás partes es al público es a todo lo relacionado que el tribunal menciona porque eso no es un retrete para estar dando de esa forma y eso molesta y altera la solemnidad del tribunal eso es lo que el tribunal le ha establecido y se lo hizo la advertencia con anterioridad y producto de eso libró acta de litigación temeraria con anterioridad y usted lo sabe eso está en acta bien hubo muchos momentos ese día eso fue al caer la jornada del viernes eso terminó en lo que ustedes van a ver ahora vamos a ver a Jenny Berenice Reynoso pidiendo medidas contra este abogado y contra su cliente que después el juez decidiría se lo vamos a contar las pruebas demuestran que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez desde antes de llegar a la administración pública tenía la intención de distraer recursos del patrimonio público ahí está solicitando ya esta es la parte donde presenta la acusación que lo vamos a compartir en un momentito pero ella pidió medidas específicas contra el abogado vamos a compartir ese momento el ministerio público honorable magistrado visto el irrespetuoso comportamiento del licenciado Enrique Vallejo Garí en claro y respeto y desafío al tribunal y en un tono amenazante incluso hacia el juez ha exhibido un comportamiento a toda luz subsumible en las disposiciones del artículo 134 del código procesal penal de la república dominicana actúando con mala fe con actitudes dilatorias litigando con temeridad un comportamiento que no solo ha exhibido el día de hoy la defensa ejercida de forma temeraria por el licenciado Enmanuel Ramírez Garí perdón Enrique Vallejo Garí vuelve de forma violenta a dirigirse al tribunal como ya lo ha hecho no solo con el tribunal incluso con la barra del ministerio público y nosotros nos preguntamos magistrado y si esto no es un comportamiento que debe ser subsumido en lo que establece el artículo 134 cual si lo es debemos esperar que el licenciado Vallejo golpea una de las partes para entender que no es un comportamiento declara deslealtad procesar y de un evidente litigio temerario que es vergonzoso entre profesionales que están llamados a tutelar el derecho de las partes entonces el juez no acogió la parte de dictar prisión variar la medida de coerción para el defendido de él dijo que no procedía en esta etapa pero con respecto a la solicitud de que se le impongan sanciones a este abogado fijó una audiencia que será el martes esa audiencia es aparte la audiencia para continuar la lectura de la acusación es el viernes pero se leyeron 10 minutos que fueron básicamente lo que ustedes empezaron a ver que trata sobre los actos que atribuye el ministerio público al ex procurador general de la república y lo vamos a compartir después de esta pausa señor director hacemos ese cambio y estamos regresando de una vez y y